Yo, yo, ah Ojalá te deleitase con cada verso que escribo Mientras continúe la base, mi espíritu estará vivo Porque yo tengo la clase, como tu tío en tío vivo El río sufre un trasvase y mi verso está cautivo Perplejo con cada frase, reflejo un verso lastivo Espejo de te hipnotizarse, aparejo de ataque masivo Porque alguien se avalanzase, no sería nada objetivo Mi objetivo es que acabase con un texto persuasivo Hacer buenas estructuras, es algo que me encanta Me salgo como carpanta y a veces suelto locuras Voy a escribir un rato porque estoy muy aburrido A tu novio lo maltrazo, es obvio que le he escupido He cerrado ya el contrato, mi jefe me ha maldecido Yo manejo el aparato, dejo tu son malherido Underground es mi aparato, vive lo que yo he vivido Tu vida la desbarazo con mi módico sonido El médico es barato, tu castillo derruido El brillo de mi retrato en este tema ha concluido Dios, estoy hasta la osa de ser el mejor en todo De tener la mejor prosa y de follar a grosso modo A todo estilo malo yo lo fundo en un segundo Desde el momento en que exhalo a todos los hundo en el lodo Me subo a un escenario y enemigo cabizbajo Con despecho, despacho, sin techo y trabajo todo con todo Con este párrafo, mi párrafo perfecto Os hipnotizo, os sodomizo, os erizo, bajo del avión y aterrorizo Paralizo vuestro estilo palurdo, absurdo Soy tan bueno que a veces enveneno y que hasta a veces os aturdo Así que andate al loro porque yo me condecoro Con fuerza como cien toros, te veo moro y te veo curdo Yo sueno pura crema sobre esta instrumental Causo tu extrema escrotal, aplausos de un tema Dar golpes como los míos, no lo puede hacer cualquiera En parque, en parque sombríos, más la musa no me espera Caen las gotas de sudor, me está matando el cansancio Sacio mis ganas de amor, mejorando este silencio Dar golpes como los míos, no lo puede hacer cualquiera En parque, en parque sombríos, más la musa no me espera Caen las gotas de sudor, me está matando el cansancio Sacio mis ganas de amor, mejorando este silencio Jaque al rey, representa todo lugo Y un disparo, ataque tu jersey, se presenta tu verdugo Mi boli es mi rima, cuando pesca no escatima Rima fresca te extermina, Dexter exprime tu jugo Me da igual la temperatura porque ahora estoy internado Sea soleado o nublado, por las mañanas madrugo Es normal que pueda en silico, más versos que es broncea Cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudir Mi estilo es posbarroco y cada verso lo pauto Y te va a dar un siroco como seas poco cauto Porque mi rima es filóloga y yo estoy en plena égloga Mi tinta es demagoga y la droga te la incauto Mi dentadura os mastica, mi estructura os purifica Como en de antes auto, saco mi automática No compitas de lo cierto, no me ganas ni por suerte No me para ni la muerte, con mis textos siempre acierto Aunque te las des de fuerte, yo traigo el nivel experto No me caigo de mi fuerte, yo te atraigo hacia mi puerto Da rollo escribir que flipas y mis letras valen poco Pero escupirás las tripas si el micrófono toco Busco la inspiración, me ofusco más no la encuentro Me adentro en este patrón y la imaginación descentro En el centro de mi pasión, solo mi corazón dentro Entro sin contemplación, contemplo la acción y pa' adentro Me sumerjo en mi canción, ya me jode mi letargo Mi flow largo te aletarga y te embarga la habitación Sin embargo, continúo y me desenvuelvo Yo suelto pura crema y tus problemas lo resuelvo Pararás cuando me veas, pues cuando tú vas yo vuelvo Me disuelvo como un tofe sobre este café amargo Yo tengo el estilo fresco y unos de mi parentesco Grande, colosal, grotesco Por las noches notar, dar golpes, golpes como los míos Estética, quien la pille no es iluso Solo abuso de mi métrica cuando mi compi compuso Y si tú eres un recluso es porque vives en celda Si quieres pásate el celda y dejarás de ser intruso Tu frase no tiene clase y tu paseo ya está en desuso Incluso aunque se casase sobre la base lo acuso Solo uso mi experiencia cuando Miguel me entie excuso Quien te puso la paciencia y tu ciencia descompuso Tengo el don inexorable, el cabrón más admirable El patrón inamovible, destroza tu cable obtuso Dar golpes como los míos no lo puede hacer cualquiera En parque, en parque son míos, más la musa no me espera Caen las gotas de sudor, me está matando el cansancio Sacio mis ganas de amor, mejorando este silencio Dar golpes como los míos no lo puede hacer cualquiera En parque, en parque son míos, más la musa no me espera Caen las gotas de sudor, me está matando el cansancio Sacio mis ganas de amor, mejorando este silencio Y lo será tu cruz, lo demuestro en este show Mi R.A.P.P.R.A.P.N. lo que cruz en blow Hacke al rey es el grupo y tu grupo es un grupito Tus cruces las agrupo, yo ocupo el puesto del mito No tiritos y que escupo, yo te gano de cantito Y la sangre que la chupo, me la bebo en un chupito En tabla conversación, yo seguro que la acepto Maricón eres mi adepto, intercepto al más bajito Me deslizo más no recto, yo te descuartizo el recto Paralizo al puto inecto, ponga el mongo Manguitos a mí me llaman gran freestyler Asesino a tu Rottweiler, tus letras para el container Yo las derrumbo despacito Dar golpes como los míos no lo puede hacer cualquiera En parque, en parque son ríos, más la musa no me espera Que en las gotas de sudor me está matando el cansancio Sacio mis ganas de amor, mejorando este silencio Dar golpes como los míos no lo puede hacer cualquiera En parque, en parque son ríos, más la musa no me espera Que en las gotas de sudor me está matando el cansancio Sacio mis ganas de amor, mejorando este silencio Gracias por ver el video.